El gas que recorre su sistema nervioso empieza a destrozar sus tejidos y sangre por todos sus orificios corporales. Oh, sí. ¿Habas, André? ¿Quieres morir, Sidney? Tu madre no quería morir. No hubieras visto como suplicó. Muérete, idiota. Nadie puede. ¡Nadie! No voy a matarte, tranquilízate. Seguro que me están vigilando. Mejor, mejor. Así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaaaaaah! No tendrás al bebé, Maiku. No tendrás al bebé. No, no. ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Gracias!